bueno que estamos acá en un nuevo vídeo esta es la parte 2 aquí nos quedamos la parte 1 fue esta ya subir vídeo en el canal y bueno gente me estuvieron pidiendo la parte 2 y bueno ahora vamos a escuchar recuerden que acá empezaba el trueno y ya sé cuál es esta batalla o sea es una representación pero fluye muy bien vamos a ver qué tal si le gusta esta clase de vídeo tengo la parte 3 4 5 depende si es todo a ver voy a poner una meta de la enseña 50 likes somos la tercera parte enseguida que llegue enseguida no voy a esperar cinco años seguro y es que suena tiene una musicalidad que hace bailar hasta un muerto que dame a cuatro países que ignoma que yo lo pise si lo tengo a frente esto es muy obsecuente yo pienso que es como escuchar música escuchar este minuto y si lo ponemos de vuelta 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 5 4 5 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 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 9 11 12 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 Que malo, tu papito era el voz y también te dejó tirado Sigo, 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 sabe Que conexión, además, sigo, 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 sabe Sigo, 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 sigo Igual no sé por qué lo expliqué, si lo acabaron de escuchar, ¿no? Sigo, 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 sabe Tengo, sigo, sigo, indispensable Pego al beat, la gente lo sabe Ya ha terminado aquel minuto, pero rompió tan bien que yo le quita escucharme Yo, yo, yo Conmigo, cabrón, hijo de puta, ya no hay empate Deja que voy a mi, creo que yo le maté Piensas que dejan y dejan, hijo de puta, que conmigo no hay empate Claro que se compara en el combate Aquí tienen las barras, hay barras de chocolate Pero qué capullo, a mí mi equipo sí me da orgullo Director porque me trajo, ya lo intuyo Pero no es mi culpa que mis hijos la hayan pegado a lo suyo Hay orgullo que te lo expliquen, que no se ubique Yo soy la línea porque te rompo el tabique Te lo bajo, que te explique, que lo pongo, que lubrique Quieren que lo descalifique, también que lo desclasifique También que lo descalifique, quieres que aquí lo pique Cuando llega asesino, siempre te pone como Enrique Ahorita ya vengo a hacer la reconquista Todo lo de 500 años, vengas en el freestyle 3, 2, 1 Ese no lo conozco, esa batalla Pero durante te perdiste, no tuviste el don Pero después acá está el niño Concepción Pero te partió todo el corazón Porque hoy día sentiste toda la pelación Oye Anubis, parece que todas las rimas que tiene no dan la razón Porque esta niña no gana la fila Que ni medicina, este es mi pabellón No me trates de niña, pedazo de gil, que te juro que yo te gano en el beat Te voy a demostrar porque todo lo que tú dices lo voy a contradecir ¿Por qué la mierda está así? ¿Por qué ya nadie es feliz? ¿Por qué tus rimas son muy básicas y son tus fanáticas las que ahora hablan por ti? Salta y me mueve las piernas Salta y me mueve las piernas Dale perrita a tu salsa Que Rey Misterio se sienta en la cuerda Ey, ey, ey Te trapa no ganas nada Que se fue toda tu palada Bienvenido mi huracán rana El flow tiene meta Desde mi primera ataca a la bala Que después traga Te mato a toda la canada Tú nunca ganarás nada Parece que lo aseguro Derribo tu muro El Rey Arturo te saca la espada Solamente quieres tener muchas rimas Y tus rimas de a mí no me dan nada Porque solamente parece que no la crevas bien R.A.P Tú me ganas día después de mañana Que las damas en 3, 2, 1 Ni te imaginas Mi rima es impina No me la divinas Campeando aquí en Lima Que las bocinas Sientan el peso de lo que yo tiro en mis rimas Yo me llevo la rosa Tú quédate las espinas Se va Mauricio Hernández Se despide de Perú De todos los Andes Te dejo el puesto pa' que mandes A ver si no pasa Que mis zapatos te quedan muy grandes Tú eres como Ned Flanders Yo soy un nerd que te hackea en la red La re concha de su reputisima madre Mau Warrior te saca la sangre y te arde Soy James Harden Soy el Luka Donich Hoy vi que como se biche Esta biche queda game over Como Obi Juan que no vi No vi ninguno de estos Que pudiera identificar a este ovni Tú eres zombie Son bizcos los que mandan En los mayas Los emperadores comandan Así que cuando quieras hacerte el chistoso Recuerda que pa' la cultura maya Este rostro es precioso Así Le tiro a mi amigo el chuti Más que mi colega Hoy se va a volver mi groupie Y aquí ya me voy a despedir No sin antes decir Que ha sido un honor competir contra ti S outra parte hay que cada uno Y aquí ya lo iba Ya yo Que todos fluían re bien Creo que ahí tipo Es como una pequeña ventaja En una réplica Con el flow que tiene 10, 2, 5, 1 10, 2, 5, 5, 6, 7, 8 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Más allá de otra galaxia Este se cree rapero chileno Apláudele y dígale gracia Rapper de Chile no somos raperos De Chile es un tiro de gracia Oh, 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 oh Fuck them, nigga La casa que se apela respiro Gloria, yo se estoy decidido Gloria al manigo Llega el tiro de gracia Para ganar este partido Al menoscito le di un tío en la cabeza Gracias por venir a competir conmigo Última Una mamá me queda, dice cuan, cuan, cuan Si se van, van, van Y dime que por mi negro yo sí tengo un plan Estos raperos ya no van, ya no van, compañero Vos te me quedas en cero Este rap no es rapero Y la banda ya no es certero Me divertía más con cachucos, con el misionero ¡Yeah, bro! ¡Oh! ¡Vamos, hermano, para arriba! ¡Vamos, hermano! ¿Cómo está Perú? ¿Cómo está Perú? ¡Oh! ¡Ey, ey, ey, ey! Esto algún día tenía que pasar Y venir aquí para contar la historia personal Te puedo contar Hay muchas cosas que yo debo recordar Porque la vida es sufrida y yo la pude superar ¿Qué le puedo yo contar? Si era cosa es caminar En mi propio barrio es que me quisieron atracar Me cortaron toda la cala para robarme el celular Hoy estoy aquí en Perú haciendo el sueño realidad ¡Oh! Esto algún sueño se sabía Esto es la fuck hipocrisia Esto es un pueblo que grita rebeldía Y se sabe que lo imposible ocurre algún día ¡Oh! Se cumple la profecía Nada, pero las manos alzadas Me gana la muerte, me rompen la quijada Lo grito más que fuerte, acertijo, no lo pago ¡Gracias! ¡Díselo! ¡Bien! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡En tres! ¡Yo! ¡Uno! ¡Dale, dale! Todos estos rapean igual Por eso siempre pierden contra el lateral Escucha como yo te voy a sacar de acá Porque eres malo, llama tu mamá Que te pase a recoger dentro de su carro Pa' ver si así logras escapar Pero puedes correr la dicha que quieras Perdita que igual yo te voy a encontrar Yo eres demasiado malo Por eso bailando cuenta que yo sigo Nunca le libre Yo le puedo explicar tres Cada vez que me pongo a fluir Tú eres muy simple Porque cada vez tan pequeño Ya le puedo meter Yo sí, soy increíble Él dice que también es lateral Que la corre con la banda Desperto en el tiro libre Ya te grabaste la vida Eso te complica Yo te voy a demostrar Que para mí eres un marica Pero ya me casas en el tostado Raperito que ni siquiera puede Raper, pero crítica Rica Yo te voy a explicar de la rica Rica Pero yo sí fumo de la rica Rica Pero qué, callete ¿O mi qué? Yo soy barbón y azul blanca Siempre le meto caíta ¿Qué me dice este pose? Cupido tiene flechas ¿Acaso no lo conoce? Yo te voy a demostrar Que es lamentablemente para mí Que ya no te reconoce ¿Por qué tú eres un chivolo pose? El día baila el chivolo pose ¿Qué a todo el mundo lo conoce por el freestyle? Pero todos saben que este fue la pose Este quiere lo solo es dígalo Pues te acercaste mucho Y te quemaste como un hícaro Pese que era xeca Pues te acercaste mucho Pues te acercaste mucho Pues te acercaste mucho Pues te acercaste mucho Y te quemaste como un hícaro Pese que era xeca Y te quemaste como un hícaro En la ocasión Loco, bájale la atención Dice que quiero monedas en la horca La organización Recuerda que hoy en día El dólar hasta compra Un corazón ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡En 3, 2, 1! Como subo al andar Y no seryo soy el real Ven a ver Cómo te pongo la palabra que ya es mía Ellos saben que yo estoy en esta vía Soy el real, oye, madafaka Cómo es que te ataca en esta vía Yo soy el más real, ven a ver como si quiero Te pongo este tipo de freestyle que la gente respira Haz el doble tempo, madafaka ¿A poco pensarías que en el doble tempo Algún día me ganaría? No lo creo En serio, ellos saben que yo soy el cabrón con nivel Ellos me dicen, espérate, po, po, poquito Ven a ver a ese güey Que yo soy el hijo del mouse, este güey Has visto sus videos, tú te mueves como él Y esa mierda es verdad En serio que en esta ciudad tengo calidad Oye, pa, vengo acá con ese tipo de estilo Mira, lo pongo a bailar Lo hicimos, a huevo, eres mi carnal No sabes la puta pena que me da Tenerte que fornicar Así que, man, en serio tengo la protesta Esta palabra así se pone Tú sabes que tiene toda la orquesta Esta palabra es la que se te pesta En serio que yo soy una ballesta Hoy soy el cazador, el micrófono es mi ballesta Hijo de perra, hace robo Me robaste a mí, ¿te acuerdas? Le robaste a todos Luego en la final también le robaste a Lobo No has pensado en apodarte como la bestia del tongo Último No lo sé, en serio que yo Tengo demasiados pintintilos Ellos saben que yo sigo en el pimpinilo Ven a ver como es que te lo dí, dí, dí Digo Yo lo siento a mí, mi, 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 migo Este no va a ser mi bien enemigo Pero va a acabar chupando la mierda Que yo tengo bajo el ombligo TIEMPO O sea que no tiene un pene Tiene una mierda No lo sé Bueno gente, espero que hayan disfrutado conmigo Yo me alrece verlo El rey disfruté Se cree en la parte 3, ya saben 50 likes de una ya Deja tu like Ah, y te recomiendo mi tema en la descripción Si quieres pasar a escuchar algo de mi música Te hará la miseria Dejar su like ahí Y recuerda Si estás acá es porque el rap Nos une Bajar del alma Sacando el dragón Encerrado Esperando que todo arda Marca sin paso No rompo plata Con que sin vasos Buscando la esperanza Le brinda el párrafo